Este es un ejercicio importantísimo y es un estilo de gobierno totalmente diferente de entender que el alcalde debe estar con su equipo de gobierno en aras de conocer las inquietudes y poder concretar las soluciones inmediatas y a largo plazo. Qué bueno estar hoy aquí con ustedes. Yo sé que es un sacrificio el que ustedes hacen, pero también para nosotros es una buena manera de conectarnos, de seguir conectados y desde luego atender las inquietudes que allí no se pusieron, pero que por la cuestión del tiempo y demás, no era el caso de reunirnos solamente y quedar pendiente, hoy estar aquí todo lo que tiene que ver con los requerimientos de cada uno de ustedes. Estamos muy contentos porque se reactivó en este caso las fiestas campesinas en la Junta de Dirección Comunal de las Veredas, y eso ha conllevado a que haya mucha enterración, mucho diálogo con el alcalde, con los estamentos municipales, para tener el proyecto de sacar a Casillas adelante. Recuperemos a Casillas, dice. Esta mesa es muy importante, ¿por qué? Porque directamente están acá las comunidades y estamos acá compartiendo, diciendo cuáles son nuestras necesidades. Estas mesas de trabajo con el señor alcalde me han parecido excelentes, porque traemos nuestras necesidades y de una vez pone al frente cada persona que le corresponda al tema. ¡Suscríbete al canal!